Son muy malos No me puedes cubrir tío Yo no lo veo, de verdad? Ahí está Patio 1 Son muy malos tío Para que no le vea por el puto arbusto tío Suscríbete Bro, yo me voy a coger sin fantasmas No mentiira Te no me voy Jajaja Adónde, bro, adónde Adónde, aónde, aónde ¿Sabes que es lo que pasa bro? Que como yo soy muy profesional La gente me junta con Muchos profesionales Lumber Lumber, Lumber me gusta más Lumber no hay tienda Lumber, Lumber ¿A dónde? ¿Ya nosotros vamos a la tienda? ¿Ya nosotras vamos a la tienda? ¿Ya nosotras vamos a la tienda? No, a ver ¿Sí o no? ¿Uno crackeado? Ah, tío, uno ¿Dónde hermano? Afuera, está afuera Me ayudo Te había puesto una barrera ahí Yo, yo ¿Dónde están los que quedan bro? Bro, ahora tengo el sprint automático ¿Cuál con el triple de rápido? Bueno, bueno Así sí vale la pena jugar bro El sprint automático ¿Tengo peña aquí? ¿Dónde? Ah, el naranja ¿Estás solo ahí hermano? Mema, echó para atrás Chó para atrás Mema Vamos a ver A ver si lo ayudamos Vamos con micro UCI, ¿no? Ya tengo una micro UCI Mema, echó para atrás 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 ¡Está fuera! Blanco Batido Muerto Madre mía, que manca la gente ¿Algo iba en la casa? Sí No, de la casa de enfrente ¡No, Memor! ¡Túame! ¡Memor! Llegué tarde, ¿verdad? Joder, puta ¿Y todavía queda gente? ¡Todavía queda gente, hermano! ¡Chumino! ¡Eh, gente ahí, eh! Si quieres nos marca, ¿verdad? Si quieres nos marca Lo estoy a la izquierda, no me he dado tiempo para marcar ¡Sí, se va! ¡Eh, hay otro! ¡Hay más gente, tío, aquí! ¡Estamos en la puta! Van a aguantar ¡Puta! ¡No le veo, tío! ¡Está ahí en una caseta! ¡Sí, en la caseta! ¡No! ¡Túmate! ¡Pero, que no se me ha tumbado, tío! ¡Está en el árbol! ¡El busto, tío! ¡Qué árbol! ¡En el arbusto ahí delante, es morado, tío! ¡Mira, ahí está! ¡Es muy malo, tío! ¡Qué muy malo! No, tío, no me puedes cubrir, tío Yo no lo veo ¿De verdad? ¡Ahí está! No tengo nada ¡Para, tío, uno! ¡Son muy malos, tío! ¡Para que no le vea por el puto arbusto, tío! ¡Para, tío, otro! ¡Queda uno! ¡Que están lejos de todo! ¡Son muy malos, tío! ¡No me da! ¡No me roben mis cosas! ¡No! ¡No! ¡Que no, que no, que no! ¡No sé dónde me reviviste, hombre! ¡Mira! ¡Tenemos aquí! ¡Veo un vehículo aquí para una moto aquí, eh! ¡Tiene fantasma! ¡No, no tiene fantasma! ¡No, no tiene uno solo! ¡Está haciendo la bandera! ¡Por él! ¡No, no creo que sea uno! ¡Poliente, está haciendo la bandera! ¡No creo que sea uno! ¡Custodiale la moto! ¡Es uno, porque lo que te está tardando a hacer la bandera, no es normal! ¡MENOR! ¡Pobrecito, bro! ¡Ni se entero! ¡Pobrecito, man! ¡MENOR! ¡Voy a cambiarla a esta! ¡Uy, no, bro! ¡Por su vida! ¡Le voy a pintar un corazón! ¡A ver, ven! ¡A ver, ven! ¡Ven, ve, lo! ¡Viene para acá! ¡Viene para acá! ¡Se ha bajado! ¡Ahí, hay más ahí, eh! ¡En la caseta, en la caseta! ¡Estoy quemando! ¡Les he tirado ahí un lado! ¡Uno ha reventado, ha reventado uno, eh! ¡A ver, tira! ¡Remátalo, meta! ¡Remátalo! ¡Buena, bro! ¡Vaya! El tipo la hizo bien, pero yo tengo mucho nivel en la vida. Así que no pude hacer nada. ¡Tiro caja de money! ¿Quién es esa mierda? ¡Es Múnich! ¡Es Bayern de Múnich! ¡Mira, hay un franco! ¡Hay un franco! ¡Hay un franco por ahí! ¡Morado! ¡Pero no se gasten los ataques aéreos así, bro! ¡Eh, me disparo! ¡Me disparo! ¡Me disparo! ¡Mira ahí! ¡De ahí, de verde, de verde, de verde! ¡Esta! ¡Buena! ¡Hay otro, hay otro, eh! ¡Ahí hay! ¡¿Has matado?! ¡Ahí hay uno, mira! ¡Bro, no se muere la gente! ¡Vale, madre! ¡Vale, madre! ¡El de la casita hacia abajo lo mataron! ¡No! ¡No lo mataron! ¡Vale! 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 ¡No tengo balas ya de AEM! ¡Sí, 37 balas, eh! ¡Es momento de tirar caja de barras! ¡Eh! ¡Toma, toma! ¡Tiro caja de barras! ¡Bueno, te puedo dar balas! ¡Ya tengo balas de AR! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Tirao! ¡Ah, bueno! ¡Pero ahora sí! ¡Vamos con 60 y 30! ¡Creo que llega a la final! ¡Hay gente en esa casa! ¡Mira! ¡Tiro caja de balas! ¡Tira la caja de balas, tío! ¡Abatido! ¡Abatido! ¡Nada huevo, nada! ¡Reventado! ¡El que disparaba! ¡Eh! ¡Por la derecha! ¡Por la derecha! ¡Claro! ¡Es que se la están jugando ustedes! ¡Por la derecha tenemos otro team! ¡Reventado otra vez! ¡Pero que hijo de puta! ¡Ah! ¡Tengo caja de placas! ¡La voy a tirar! ¡No tengo! ¡No! ¡No! ¡Han tirado! ¡Cluster ustedes! ¡Moverse ahora! ¡Yo lo tiré! ¡Yo lo tiré! ¡Pero lo tiré más! ¡Lo tiré más! ¡Lo tiré más! ¡Han acabado malísimo, Dios! ¡Abatido! ¡Abatido! ¡Hay una fienda puerta! no estamos bien, mientras no puxemos porque ellos van a ganar la puxada pero para que puxan bro estamos bien aquí a todos estos tienen que salir vienen por aquí ¿estudeados? hay gente por aquí también venid, venid, venid me dio con la puta aquí tengo uno, aquí tengo uno no vale ah tío no de puta esta ahí uno no entres, no entres, no entres 2-2 buena no voy a entrar, poxas que no voy a entrar que buena bro en un momento de repente estaba ahí y de repente ha desaparecido bueno, bueno Eduardo ya que ibas a decir cabrones que los cargue a todos ustedes que buena, que buena ¡Guau! 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 Al menos se fue a meter con uno ahí, loco. ¿Sabes lo que hice yo?